Un combinado nacional, compuesto por Chichi Romero, Gastón Taborga, Fernando Salina, Eduardo Jibuchi, Eduardo Villegas, Ricardo Fontana, Marcelo Saldía, Pancho Taqueo, entre otros. La idea no es la expectativa del partido, sino de estar presentes con el público y agradecerles por todo ese cariño que nos brindan. Porque después de 25 años, perduran todavía aquellas personas que tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros. Gracias por ver el video.